TV TV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Aguacate Express, envía más y paga menos. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. American Black, pastillas premium para los frenos de tu automóvil. Aló, buenas noches. Hola mundo, hoy comenzamos este programa con el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briseño. ¿Cómo está embajador? Buenas tardes, Carmen. Siempre un gusto estar contigo. Igualmente para nosotros. Ah, no. ¿Estamos bien? Sí, sí, lo escucho perfecto. Y usted a mí también, ¿verdad? Magnífico, sí. Qué bueno. Embajador, es que queríamos puntualizar para nuestra audiencia el significado y por qué la pertinencia de hacerlo ahora, de depositar este protocolo de San Salvador de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Por qué hacerlo el día de hoy? Bueno, mira, esto es el producto de un proceso. Un proceso que se inicia en una fecha, que es una fecha de vergüenza para los venezolanos, siendo presidente Hugo Chávez, cuando fue denunciada la Convención Interamericana de Derechos Humanos y Venezuela se salió del sistema interamericano de Derechos Humanos. Y yo quisiera recordar lo que dice el artículo 23 de la Constitución. La Constitución dice, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional. Eso lo dice la Constitución, que decía Chávez que era la mejor Constitución del mundo. Pero quedó establecido que los tratados tienen jerarquía constitucional, el tratado de Derechos Humanos, y en consecuencia que no podía ser denunciada sin violar la Constitución, la Convención Interamericana. Pero Chávez no le importó eso, como no le importó patear a la Constitución cada vez que se antojó. Y obviamente Maduro siguió por el mismo camino. Cuando en el mes de enero del año pasado se encarga de la presidencia Juan Guaidó y en base al estatuto de transición que aprobó la Asamblea Nacional, una de las primeras metas que se fijó en el nuevo gobierno fue el regreso al sistema interamericano. Y en eso hemos estado. Se regresó, nos mantuvimos en la OEA, retirando la renuncia que había introducido Nicolás Maduro. Nos mantuvimos, regresamos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Reconocimos la jurisdicción del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, con el señor de San José de Costa Rica. Pero esta convención ha sido sometida a diferentes modificaciones que asuman este nombre de protocolo. Uno de ellos, el protocolo de San Salvador, porque allí fue donde se firmó la capital de la hermana República de El Salvador, estaba destinado a desarrollar los derechos relativos a la cultura, a la salud, al ambiente, a la libertad de expresión, que para el momento que se suscribió la Convención Interamericana, no tenían la actualidad que hoy tienen, ni se habían desarrollado como están hoy desarrollados. Y en el año 2009 empezó a modificarse la Convención por la vía de este protocolo. La Asamblea Nacional Chavista autorizó la ratificación. No solamente el gobierno chavista participó en la negociación, sino que la Asamblea autorizó la ratificación. Y ocurrió, en una de esas jugadas a la comunidad acostumbrada del presidente Chávez, mucho discurso, mucha habladera, pero a la hora de las chiquiticas, en eso de respetar los derechos humanos no tenía ningún interés. Y nunca fue ratificada, nunca fue, perdón, depositado en la Secretaría Jurídica de la OEA, el instrumento ratificador. Embajador, y eso en la hora de las víctimas, me imagino que como los atropellos se siguen cometiendo, la gente se pregunta si esto ayuda a que esto de alguna manera entre en alguna pausa o obliga a Maduro, quien sigue con el control de los cuerpos represivos, a que esto no siga sucediendo. ¿O tendríamos que esperar una nueva Venezuela para que todo esto...? Es como dejar allí el paso ya elaborado para un país libre, pero no se puede ver ahora en las víctimas, ¿o sí? Bueno, hay algo en las víctimas, y yo insisto mucho en que la liberación de Venezuela no es un hecho que se produce de repente, sino que es producto de un proceso y de pasos que se van dando. Y todos los días se reciben apoyo. Cuando el doctor Lacalle ganó la presidencia del Uruguay, todo el mundo pensaba que iba a venir un cambio muy sustancial en relación a la posición venezolana, y eso fue hace varios meses, eso fue empezando el mes de marzo de este año, y bueno, y tardó mucho, incluso el primer canciller que tuvo Lacalle no quería calificar de dictadura al gobierno usurpador venezolano. Bueno, ayer el presidente Lacalle dio una declaración absolutamente inequívoca. Dijo, todas las características de la dictadura están reunidas en Venezuela, las podemos enumerar, pero yo reto que me digan una de las características de una dictadura que no se esté cumpliendo en Venezuela. Es decir, un cambio muy, muy fuerte, muy radical, muy bienvenido por parte nuestra, y que nos indica que hay que seguir trabajando y seguir convenciendo. Ustedes me dirán, bueno, pero el hecho de que Uruguay cambie de actitud, eso no va a mejorar las condiciones. De inmediato no, pero se siguen acumulando, y esto es un proceso de acumulación de fuerza. Y como ocurre con todas las dictaduras, cuando las fuerzas que se acumulan tienen el volumen suficiente, entonces la dictadura se derrumba. Hemos hablado muchas veces de esto, Carla, ¿en qué fecha va a ser? No lo sabemos, pero hoy estamos absolutamente seguros que en la medida que acumulemos fuerza, como ocurrió hoy con esta ratificación, como ocurrió con la declaración del presidente Lacalle, como ocurrió con las sanciones que aprobó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en relación a dos pillos, que son socios de otro pillo, que es el viejo Nicolás Maduro. Bueno, estas cosas se van sumando. Para el que está viviendo en Venezuela, sufriendo los atropellos y las penurias del gobierno, me dirán, bueno, pero eso a mí no me cambia nada. No le cambia nada de lo inmediato, pero sí va a significar mucho el futuro. Embajador, le pregunto, aprovecho, y le pregunto porque creo que no se lo he consultado. Lo que dijo el presidente Trump cuando visitó el Comando Sur a un periodista local, le dijo que algo va a pasar con Venezuela y que Estados Unidos va a estar involucrado. ¿Cómo en verdad debemos interpretar esas palabras? Bueno, no tiene mucha interpretación. Algo va a ocurrir y los americanos van a estar involucrados. Si es más caro, no canta un gallo. Los abogados decimos que cuando la ley no distingue, el intérprete no distingue. Las palabras del presidente de los Estados Unidos fueron muy claras y están pasando cosas. A veces uno, precisamente por la desesperación, por la desesperanza, por la impaciencia, no ve las cosas con el lente quizás más adecuado. Y es muy fácil para mí decirlo desde el exterior. Pero cuando uno ve que Alex Saab está preso en una cárcel de Ramo Verde, y si Dios quiere, es muy cercano a vestirse el trajo amarillo de los presos en las penitenciarías americanas. Cuando uno ve que estos dos pillos que traficaban con el oro venezolano, con el oro de sangre, están ahora sancionados. Bueno, son cosas que nos van acercando. Es una cercanía que es paulatina, pero que de repente revienta. Yo siempre recuerdo cómo cayó el muro de Berlín. Nadie lo esperaba. Y de repente, bueno, el muro se cayó y se cayó el comunismo en Alemania Oriental, se cayó el comunismo en la Unión Soviética, se cayó el comunismo en el resto de Europa. Y bueno, esas cosas ocurren cuando nadie se los espera. Así va a pasar con Cuba, así va a pasar con Nicaragua y así va a pasar con Venezuela. El embajador, nos quedan dos minutos, pero quería aprovechar y preguntarle. Yo sé que usted está en una condición de diplomático y hay límites para que le, obviamente, le impone esa función. Pero la posición de Argentina, la cito porque es que uno ya no sabe qué pensar o qué esperar del gobierno argentino. Un día el ministro de Turismo dice que ni siquiera se atreve a pronunciar las palabras asusado por unos periodistas que le decían, bueno, pero diga, ¿es una dictadura o no es una dictadura? Entonces dijo, bueno, que allí las cosas funcionan mal y no terminan de ponerle el nombre que le tienen que poner a este hombre porque, si no, ¿cómo se le combate? Después el presidente Alberto Fernández ha dicho, se ha contradicho varias veces y la más reciente, bueno, se atrevió a decir uno de sus ministros, el canciller, de hecho, que, bueno, que sí había un autoritarismo, que había una posición que se impone dentro de Venezuela. Pero es como esta incertidumbre que siempre hay con la región, embajador, porque un día perdemos Uruguay y ganamos Uruguay. Un día ganamos Argentina y uno siente que pierde Argentina. Argentina, en México hay, según muchos senadores, una complicidad del propio gobierno con los carteles mexicanos que usted bien sabe, en el Comando Sur se dijo que eran socios de Maduro o financian a Maduro. Y después de eso tenemos una Bolivia que uno no sabe si Evo va a ser capaz de revivir su movimiento, gracias a Dios en Ecuador inhabilitaron a este hombre, a Correa, pero de la región uno no sabe cuántos son los apoyos y cuán estables son. ¿Cómo hacen ustedes para hacer ese cálculo? Bueno, no hay una estabilidad. Y así como lamentablemente teníamos un apoyo solidario, fraterno, usaría la expresión incondicional del presidente Macri, no es así con el cambio que se produjo y con la elección de Alberto Fernández. Pero lo que está absolutamente claro en Argentina es que no está muy bien definido quién está mandando. Porque recuerden que detrás de Alberto Fernández está la señora Kirchner. La señora Kirchner no solamente tiene una ideología absolutamente perversa, sino que además está comprometida en todo tipo de vagabundería y negocio sucio. Y ahí no tengo ningún freno en la lengua como diplomático. Todos recordamos la maletica del señor Antonini cargada de billetes de 100 dólares, 800 mil dólares, que por una mera casualidad fue descubierta en la aduana del aeropuerto de Buenos Aires. Estas cosas ocurren solamente excepcionalmente. La mayoría de esas valijas, como le dicen a Argentina, pasaron sin que nadie las detectara. Entonces, cuando hay esa complicidad de Cristina Kirchner con el chavismo, pues indudablemente que puede esperarse que ella se tire al piso por defender a Nicolás Maduro. Fernández no está en esas condiciones, no es un beneficiario directo, ni recibió dinero de Chávez ni de Maduro, pero tiene una dependencia muy fuerte en relación a la señora Kirchner y a su control que tiene del movimiento justicialista. Entonces, allí hay una fuerza, ojalá que quienes están más apegados a la democracia prevalezcan. Pero el trabajo nuestro no es que todo se nos va a derrumbar porque Argentina haya cambiado de gobierno. Tú señalas que Evo amenaza con regresar, pero lo más importante es que Evo se fue. Y yo tengo la profunda convicción de que en las próximas elecciones el pueblo boliviano va a ratificar esa salida. Cuando yo llegué a la OEA, gobernaba en El Salvador el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, absolutamente identificado con Nicolás Maduro. Ahora gobierna el presidente Bukele, de quien hemos recibido un respaldo extremadamente contundente. Acaban de haber elecciones en Surinam, lo que era la antigua guayana holandesa, y allí el cambio de gobierno es un cambio de una administración que favorece a Maduro a una administración con la cual estamos empezando a conversar, pero que vemos en una tónica muy distinta. En República Dominicana, que siempre ha sido un país amigo, pues de todos los candidatos, el que estaba más reteado por la causa venezolana fue el que ganó las últimas elecciones. Es decir, este es un juego que se va dando, en el cual uno se va moviendo. Son 34 países que integran la OEA y pues obviamente hay cambios. Y el trabajo nuestro es mantenernos siempre con el mayor apoyo posible. Embajador, muchísimas gracias por este tiempo, que sé que tiene una agenda muy ocupada. A tu orden siempre, Carmen. Igual nosotros por acá. Gustavo Tarre Briseño es el embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Hacemos una pausa y en segundos tenemos mucho más. Hoy un importante debate entre republicanos y demócratas y también vamos a explorar todo el contenido de uno de los libros más importantes que reseña cómo ha funcionado la violencia y obviamente la de los victimarios en el territorio venezolano. Regresamos luego de la pausa.